Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá, nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Puede ser violenta y tierna, habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté te quedará, temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida, antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.